Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Dávila, el narcojefe amigo del MAS. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, está empeñado en limpiar la imagen del MAS a costa de involucrar con el narcotráfico al gobierno transitorio de Gianni Añez, pero las denuncias y las evidencias presentadas por la DEA en Estados Unidos dan cuenta de que el clan empezó a operar en el gobierno de Evo Morales. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos abarca los años 2019, gobierno de Morales, y 2020, gobierno de Añez. Sin embargo, la data de la actividad ilícita de los narcojefes policiales se remonta a mucho antes. En 2012, el entonces mayor de policía Omar Rojas Echeverría, que ahora está detenido en Colombia y que es considerado el Pablo Escobar boliviano, fue parte de un operativo antidrogas contra los hermanos Montaño Fernández, que casualmente ahora están también presos en Colombia por el mismo caso. El mayor Rojas desertó de la policía en 2014 y todo indica que su actividad en el narcotráfico empezó entonces en sociedad con la familia Montaño Fernández. Si bien Omar Rojas dejó la policía, no lo hizo su hermano. El coronel Alexander Rojas fue ascendido en la institución hasta convertirse en inspector general, el tercer cargo en la línea de mando en el gobierno de Luis Arce. La otra ficha clave de la organización, e incluso más importante que Rojas, según la DEA, es el coronel Maximiliano Dávila, hombre cercano a Evo Morales y al MAS, que fue detenido por la policía boliviana cuando intentaba salir de Bolivia rumbo a Argentina. Este medio recopiló nueve hechos que muestran la afinidad de Dávila con Morales y con el partido de gobierno los que incluyen haber sido nombrados en altos cargos sin cumplir con la antigüedad ni los requisitos correspondientes, entre ellos el de director nacional de inteligencia de la policía, cargó al que llegó gracias al comandante Alonso Alfonso Mendoza, quien comprometió el voto de 37.000 policías de Evo Morales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones, recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá, Noticias al Día. Primero, buenas noches diputados, Ángelo. Mañana se va a realizar una sesión en la asamblea departamental en la que se va a proceder a conformar una comisión mixta para poder investigar, ¿no es cierto?, este tema de los ítems fantasmas. ¿Cómo va a coadyuvar en las investigaciones esta comisión? Mire, todas las comisiones que hayan y que sean para llegar a la verdad en los hechos, hay que apoyarla. Lo que no tenemos que permitir es que quieran crear comisiones solamente para distraer al pueblo obliviano. Nosotros siempre hemos sido responsables y creemos que la comisión para investigar a los estén fantasmas vamos a llegar a más allá. ¿Por qué digo esto? Porque no olvidemos que no solamente con los hermanos Parada o con la detención de Angélica Sosa, no. Tenemos que saber quiénes más fueron parte de esta red de corrupción, quiénes fueron los aliados políticos, quiénes fueron los gerentes de algunas instituciones, quiénes fueron los de algunos cívicos, los parientes que han ingresado a trabajar con este infantasma. Eso es lo que tenemos que llegar. Por eso cuando se crea una comisión tiene que ser para llegar a algo más grande. Yo lamento mucho, por ejemplo, que hasta hoy día la bancada de Creemos, donde su líder departamental es el gobernador Luis Fernando Camacho, hasta hoy día no ha intentado apersonarse como gobernador o como sus diputados, no intentaron llegar a apersonarse o adherirse a la denuncia de los ítems fantasmas. ¿Saben por qué? Porque son sus aliados políticos, son sus compinches, son sus fráteres, son sus amigas, son amigos de los asambleístas departamentales y nacionales, son amigos de los diputados. Por eso no quieren investigar. Por eso ellos ahora buscan cómo distraer, como decimos los cruceños, buscan distraer la pérdida. Pero nosotros para eso estamos los diputados por Santa Cruz, que vamos a refrescarle la memoria a nuestro pueblo cruceño. Este caso fue muy fuerte y se van a seguir revelando datos importantes. Seguro que sí, diputado. Pero hay algo que llama la atención, pero antes de eso había la controversia entre que sí se iniciaba el proceso contra Pérsiz Fernández o se lo incluía en las investigaciones o no al exalcalde de Pérsiz Fernández. Pero lo que llama la atención hoy es que la familia del exalcalde cruceño retiró el incidente de nulidad del dictamen pericial psicológico del IDIF. ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo, diputado? Debe ser su estrategia de sus abogados que están acompañando al exalcalde. Nosotros creemos que todos los involucrados tienen que ser investigados. Todas las autoridades de ese tiempo que se aprovecharon del pueblo cruceño para sacar 50 millones por año, tienen que ser investigados y seguir el mismo camino que ha seguido la señora Angélica Sosa. Usted lo mencionó, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el daño económico causado al Estado, teniendo en cuenta que en los ítems se benefician con el pago de sueldos, aguinaldos, pagos a la AFP? Entonces, ¿cuál sería el daño económico? ¿Cuánto? Miren, cuantifiquemos de cuántos años ha trabajado el señor Parada en esa institución. Tenemos que ver de cuántos años. No olvidemos que está creado del 2011. Hay que ver de qué. Algo importante como datos les doy. La señora Mary Balcázar. ¿Qué era lo que hacía la señora Mary Balcázar? Era la que creaba las cuentas en la cooperativa para que empiecen a sacar plata. Yo que sepa siempre todos esos trámites que han sido, que tenían que ser personales. Hay que investigar también si algún, alguien del directorio o algún gerente de esa cooperativa tenía conocimiento, ¿no? También hay que hacer notar que Guillermo Parada, ¿no? Acusa a su hermano, dice que su hermano era el que creaba Logite en Fantasma o como Julio César Herbas, que no solamente era el que prestaba de 10 mil a 100 mil dólares, ¿no? Un sueldo de 5 mil bolivianos, que también era el que reclutaba para Logite en Fantasma. O sea, está una red de corrupción muy grande. Por eso siempre decimos nosotros, seguro que de ahí salió la plata para apoyar las joyas comunes, para gestar el golpe de Estado. Seguro salía de ahí la plata para crear las movilizaciones, para derrocar a un gobierno legalmente constituido, como era nuestro gobierno, nuestro expresidente Juan Evo Morales Aymar. Por eso digo, la bancada de Creemos nunca va a querer ingresar, apersonarse o denunciar estos casos porque son sus aliados políticos. No olvidemos que Angélica Sosa era aliada política de Luis Fernando Camacho. Es por eso que para mí siempre voy a decir el primer ítem fantasma que tiene Santa Cruz fue Luis Fernando Camacho. No se lo ve trabajar, solamente los vemos en Twitter atacando a nuestro gobierno nacional y aparece cobrando los suelos. Diputado, los mismos implicados o investigados en el caso de los ítems fantasmas han mencionado cooperativas, han mencionado determinados grupos de poder en Santa Cruz. ¿Qué papel están jugando las instituciones cruceñas, las élites de poder en Santa Cruz dentro de todo este caso y dentro también de la retardación de las investigaciones? Miren, algo que hemos visto días atrás, que lamento mucho que nuevamente algunos cívicos estén ocupando a nuestro pueblo cruceño mintiéndoles, sacando a marchar porque quieren confundir al pueblo cruceño diciendo que el movimiento al socialismo quiere tomar las instituciones como CRECO tras Aguapar. No, nosotros no es nuestro interés ese, pero sí queremos que se llegue a la verdad de los que no se los que se han hecho. Si hubieran hecho y si hubieran gerentes, si hubieran subgerentes o autoridades de esas instituciones que fueron parte del ejército en el fantasma, hay que procesarlo